Y también estamos pendientes de conocer cuáles son las últimas acciones que la Alcaldía de Cojutepeque ha tomado con respecto a la emergencia relacionada al COVID-19. Veamos. La población de Cojutepeque y municipios aledaños tienen un día en específico para realizar sus compras, como es el caso de Don José, que ha salido para abastecerse de alimentos. La medida busca reducir aglomeraciones de personas en la cabecera departamental de Cuscatlán. Debe venir, pues que cada municipio lo dio cierto día. En el caso de Paraíso Osorio nos toca el día miércoles, pues así que, ciudadanos, pues hay que tratar de acatarla. Adicional a esto, para ingresar a Cojutepeque se debe pasar por un proceso de desinfección. Las disposiciones son avaladas por la población de este municipio y sus alrededores. Por mí sí está bien ahorita las medidas de prevención que ha tomado. Más medidas, pues sí, porque la gente sale mucho. Y usted sabe que esto va para peor. Los mercados se mantienen abiertos desde las seis de la mañana hasta las doce del mediodía. Pero el día lunes todos los comercios cierran para que se haga el proceso de desinfección de las principales calles de esta localidad. Vienen prácticamente cinco o seis municipios al día. El día lunes lo mantenemos directamente solo para sanitización. Están cerrados todos los mercados, todo el comercio está cerrado el día lunes. Estamos desinfectando las principales calles y avenidas de la ciudad con un químico que se llama amonio cuaternario de quinta generación, gremisol. Con esto estamos eliminando bacterias, hongos y virus en la superficie. Aunque en las calles se aplica el distanciamiento social, lavado de manos y el uso de mascarilla, si la población no respeta el calendario de compras, la alcaldesa no descarta endurecer las medidas o incluso instalar un cerco sanitario. Si las personas no obedecen, no acatan estas medidas, lamentablemente voy a tener que cerrar Cojutepeque y tomar otras medidas drásticas. En este municipio también se ha decretado ley seca. Ningún comercio puede vender bebidas alcohólicas mientras dure la emergencia. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.